Hola, querida Rocío, ¿cómo te encuentras? Bueno, pues de Rocío se trata, porque estamos en la cocina de arroz. Desde aquí un saludo cordial para el Hotel Doña Ana, que desde luego es un lujo que nos siga y nos sigan tantísimas personas no solamente ya por Costa Noroeste Televisión, sino también por nuestra página de Costa Noroeste Televisión, por el mundo entero, por Internet. Es que esto es, desde luego, una cocina tan humilde, tan sencilla, tan casera, tan natural, que haya calado como ha calado dentro del corazón de las personas que saben lo que se cuece, lo que traen entre manos y lo que quieren comer de verdad. Especialmente la comida mediterránea, la nuestra, aunque estemos en el océano Atlántico, pero bueno, nuestra comida es como tiene que ser. Hola, Rocío. Bueno, estamos entre dos mares, casi, ¿eh? ¿Estamos entre dos mares? Estamos entre el Atlántico y el Mediterráneo, lo mejor de lo mejor. Rocío, un éxito rotundo, te sacaba todo lo que ven el martes. Mira, yo quiso el martes, la semana pasada, por ejemplo, que hicimos la hazaña. Esta semana se me hago todo el fin de semana. Esta semana que se hizo viviente de piquillo, pues esperamos que este fin de semana, pues igual, igual, es simpaticísimo. Pues yo no esperaba nunca el éxito que está teniendo, yo no sabía que la gente seguía en la televisión, y además gente de todas las edades, aparte de Sanlúcar, la ven por internet, porque eso de televisión a la carta, la única manera que yo lo he visto ha sido así, por televisión a la carta. ¿Pero porque no tiene tiempo? No, nada, tiempo es cero. Y luego está la que tiene tiempo, que lo ve en la tele. Ahí, 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 ahí. Pues imagínate ahora el revuelo que va a marmar con el carnaval y con la Semana Santa. Digo, es que estamos preparados para el carnaval también, y todas las recetas de vigilia, ¿no?, que hay ahora por el tema de cuarema. Bueno, y que mi Rocío patrocina también en la Semana Santa de Sanlúcar, porque ella tiene aquí muchísimas personas de Semana Santa en este maravilloso negocio. Bueno, tiene personas todos los días del año, pero que es una patrocinadora también en Costa Noroeste de la Semana Santa. Pues sí, intentamos ayudar a todos, además a las hermandades casi todas, le echamos una manita, que vienen por aquí a pedir, porque va a estar en la calle todo. Y tengo entendido que hasta Fana, ¿no? A Fana acaba de venir ahora mismo, también que están haciendo un programa para los niños de aceite, y yo el aceite, pues la verdad que lo vendo, vienen a recogerlo, pero se acabó, me lo han pedido ellos para ir. Mira qué bien, nuestro director es Antonio Fernández de Fana. O nos ayudamos entre todos, esto no hay que poder ver. Y Teresa, Teresa, que es maravillosa también. Bueno, pues nosotros, venga, adelante. Yo no sé nada, porque le he dicho incluso a lo tengo de doña Ana, le he dicho, yo no sé lo que el Rocío me tiene preparado, yo me he puesto ahí a esperarla, y yo no sé lo que tiene preparado. He visto un buen choco de la plaza, que la comprajo vino. Que pesaba kilo y medio, cuando se ha limpiado, que era un kilo cien, un kilo doscientos. Aquí está el choco, para que veáis. ¿Tenía huevo? Tenía huevo. ¡Uf! Tenía huevo. Qué rico. Está muy bueno. Eh, adelante. Pues esto va a ser choco en veranillo. ¡Ay, choco en veranillo! Es la receta más fácil de hacer. Pasamos de la semana pasada, que fue más complicada, a una muy sencillita. A una muy sencillita. ¿A la candela? A la candela. Aquí nos venimos. Acendemos. Siempre nosotros con nuestra manzanilla de turno. Porque va a echar con manzanilla. Bueno, va a echar con manzanilla. Aceite de oliva. ¿Ella una buena manzanilla es importante? Que importantísimo. Con los ingredientes, con los más buenos, mejor. Así es. Este año voy a hacer variedades de torrija. Y ese torrija es de oloroso, torrija de manzanilla, torrija de moscate. ¡Qué rica! Y me he dedicado, esta noche no he podido dormir, porque hay noche que no he podido dormir. Y me dedico a darle vuelta a la cabeza. Y ya, a lo mejor, porque estamos haciendo el amor. Sí, efectivamente. Bueno, estamos partiendo la cebolla. La cebollita siempre dejo. Ya tenemos partidita. Ella es, pero mira lo mismo. Llevo muchísima cebolla para este guiso, para que me salga el choquito espesito, porque todos los guisos... La cebolla espesa. Claro, todos los guisos de pescado sueltan muchísima agua. Sí. Muchísima. Entonces le echamos la cebollita para que espese. Le he echado una cebolla y media, ¿vale? Esto es un guiso salluqueño, ¿eh? Muy salluqueño. De los marineros, de las palanganas, de hacerlo todo en veranillo, todo en crudo, las palanganas. Todo en crudo. Esto va todo en crudo. 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 Una y media. Gallegas. Míralo. Primero hemos echado la cebolla. El ajito lo tenemos aquí ya, ¿eh? Porque aquí ha estado ella pelando el ajo, porque todo el mundo sabe cómo pelar ajo, ¿verdad? El ajito, laminadito. Laminadito. Más mono. Es que le ha salido. Es que le ha salido. Más mono. Tengo un camarero que a todo dice más gracioso. Más gracioso. Más mono. Más mono. Ay, qué mona estás, decía antiguamente, Rocío. Ay, qué mona está mi niña. Digo, digo. Ay, qué mona está mi niña. Hay que ver. Esta semana estuve en Cádiz. Sí, los carnavales. Los carnavales de Cádiz. Los lunes de coro voy con... Hay que ver los pedazos de coro que hay en Cádiz, las pedazos de chiricota. Porque nos ve mucho en Cádiz, ¿eh? Nos ve mucho en Cádiz. Maravilloso. Sí, ¿no? Maravilloso. Iba vestida o sin vestir? Bueno. Tú sabes, vestida de calle. Porque yo estoy todo el año disfrazada de cocina, ahora me he visto de calle. He echado un día maravilloso el lunes, mi hija, ¿cómo vive allí? Hay un ambientazo. Ahora tenemos el pimiento verde y rojo, de los grandes. De los grandes. Ando ya. Míralo. Y sigo picando. Pimiento ha sido la mitad de un pimiento de cada uno. Lo he hecho entero, ¿eh? Ah, mira. Lo he hecho entero. Claro, porque... Mientras estamos aquí charlando, vamos viendo... Ahí va. Fíjate, ¿eh? Que no tenerle miedo a los cuchillos. Fíjate que hacha primero la cebolla, segundo el ajo, hacha pimiento, que ahora va a volver a hachar más pimiento. Y para lo último creo que tenemos tomate. El tomate es lo último porque lo que tiene es más agua y mientras se resfria un poquito, aunque vaya todo en crudo, siempre me gusta resfriar un poquito estas verduritas. Rocío, ¿el alimento que tiene esto? Esto es... Además, esto sin choco nada más está bueno. Claro. Como mi niña dice, papas pobres. Papas en veranillo. Papas en veranillo. Mi niña se las lleva allí a Montijo. Sí, ¿no? Las papas. Se lleva los tupperware, como es vegetariana, se lleva los tupperware de papas y me tienen papas los veranos. La tonta de las papas. Yo también soy de la mienta de las papas. La tonta de las papas, quizás. Míralo, míralo, míralo. Míralo ya. O sea, un pimiento entero verde y un pimiento entero rojo. Es que el invento esto de los pimientos, porque esto yo recuerdo cuando yo era pequeña, mi madre, esto no se echaba pimiento asado, era solamente para asarlo. Pero ahora la cocina ha evolucionado tanto que esto es un condimento maravilloso. Ahí está. El colorido que le da los guisos. Así es. Fíjate. Para adentro. Ahí tenemos. Vuelvo a repetir, porque siempre se incorpora a personas nuevas. Fondo de cebolla, que ya lo tenéis bien, cebolla y media gallega, unos seis, diez, siete dientecitos de ajo alaminado, pimiento verde y rojo entero. Aquí dan cuatro tomates. Cuatro tomates de pera. De pera. De Sanlúcar. Vamos a ver cómo está, si no le echamos un poquito más. Mira qué veranillo, ¿eh? Mira, 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 mira. Nada más que esto, fíjate. Esto nada más. Porque esto habrá que moverlo, ¿no, Rocío? Sí. Para que se... Yo es que mueve con el brazo derecho no lo puedo usar. Uy, yo empecé ayer rehabilitación y lo he notado, no me lo puedo ni creer. Mira, mira, mira. Mira. ¿Aceite de oliva, cómo cuánto pusiste? Yo le he puesto como un vasito de... Un gorrión y medio. Un gorrión y medio. Más o menos. ¿Oliva, oliva? Oliva, oliva. Que estoy viendo que le falta un poquito, no hay problema. Oliva como el que le va a dar afana. Ahí está. Que se lo merece afana, ¿eh? Sí, oye. Yo es que nada más que me pidan algo, si puedo, ayudo. Hay que ver cómo está progresando afana y cómo está el nivel que tiene. Porque estábamos hablando, digo, hay que ver que antiguamente la cantidad... Dices que como ahora como que no hay niños con síndrome de edad o ni nada así. Digo, no, es que están en su sitio. Están en su sitio. Es lo que está pasando con... Y no le faltan de nada, nafana. Con el 6 me pasa igual. Es que ahora la gente es Tening que estar... La persona que está enferma tiene que estar en un sitio adecuado para la discapacidad, lo que se ve que tenga. Ahí va, no pasa nada, mira. Ya, como está limpio. Me encanta manejarlo. Me ha limpiado yo caja de choco en Sevilla. Que va, no ha trabajado, no se trabaja nada. Me vamos a quitar en la letilla esta negra, que hoy negra, durita. No, durita, pero vamos, que yo también me como la dura, ¿eh? Como que no se puede beber, Nina. ¿Qué? Como no se puede beber. ¿Tú una bebida? Hoy no, pero desde el lunes estoy un poquito perjudicada. Oye, el día de los enamorados, ¿me enteras o éxitos rotundos? Muchísimo, muchísimo. Muchísimo, tuvimos mucho apuro porque no pudimos atender a todo el mundo, pero es que no podemos masificar las cosas, si no, no salen bien. Esto se debe de guardar para el arroz, no lo tires. Efectivamente. Y esto se lo vamos a echar al guizo. Hombre, esas son las aletas. Qué bueno está un choco bueno de la plaza. Ahí esto. Qué rico. Y los tomates de la plaza. Hay que decirle a una señora Jovino, hijo de mi hermano, te quedará sin comer por la plaza. Digo, digo. Ya sabes por lo que era. Ya sabes por lo que es, porque lo va viendo en televisión. Es curioso. Es curioso. Yo no me esperaba, jamás me esperaba yo. Jamás te lo esperaba. Yo iba a tener esto. Que va, que va, que va. Yo hice esto. Lo dicen a lo oído, no te lo crees. Yo hice esto por ti, por la amistad que nos une. Y viste la manera de hacer un programita de televisión. A mí no me importa, porque yo no me importa enseñar mi cocina para nada. Porque además es un escaparate a mi bar. En la cocina esta. Esto que se hace aquí es lo que se va a comer todo el mundo. Así es. Y casero, casero, casero. Totalmente casero. Porque este es el patio de su casa y la cocina de su casa. Aquí comen ellos. Quiere decir que como dicen mi amiga Cari Caballero y Manolito Várquez, este chorizo que yo vendo el que me como yo. Es muy importante. Entonces eso es fundamental. Fundamental. Es la limpieza, el producto, porque una cocina limpia también es todo. Rocío, ¿qué me dices de la plaza? La plaza está formando el escándalo. Es una maravilla. Es una maravilla. Además han acertado con una cosa que estaba yo negra, que era con los semáforos. Porque es que allí este verano se podía liar. Se podía liar. Desde aquí a Rafael Usado. Rápidamente se han puesto los semáforos, pasé a llevar allí. La gente está encantada con la plaza. Tú sabes que yo voy poco porque el que va es jovino. Pero vamos, este va todos los días. Todos los días. Llevamos unos días buscando gambas, que vamos por allí a la huerta, buscando chocos. Es que está muy cómoda. Es que a ti te gusta ir casi todos los días. Sí, porque... Si tú puedes, va todos los días y todo fresquito. Efectivamente, porque tú te pones... Hay cosas que tienes que tenerlas en cámara y cosas. Hombre, sí. Como una carne que la tienes que tener en cámara para que se reblandezca, un pulpo. Pero otras cosas, con un choco aquí no hay ni por qué congelarlo. La gente va a ponerlo tierno. Esto se desmanteca. Esto se desmanteca. Y las papas, ¿por dónde andas? Las papas, mira, las tengo escondidas. Las tienes escondidas, ¿no? Ahora la va a traer, ¿no? Las tengo escondidas. Porque ahora le tiene que ser papas, ¿no? Hay que ser papas. Yo no le voy a echar. Ah, no le voy a echar papas. No le voy a echar porque en un negocio yo lo vendo a distintas horas. Claro, mi madre, como éramos tantos... Claro. A esto le tenía que ser papas. Y yo le he hecho. Ah, porque además, mira, te la voy a enseñar. Sí, pero tú quieres hacer los socos en veranillo nada más. ¿En veranillo nada más? Nada más que en veranillo. La patata, ¿la veis? Mírala. De la que a mí me gusta comerme cruda, porque esto me encanta a mí. La que me gusta más frío que es. Me encanta a mí. Se le fría la patata y se le pone al leito. Ajá. También. En este caso frita. Pues ya este guiso está hecho. Ya está hecho. Le echamos un chocito. Todo va en crudo. Todo va en crudo. Todo va en crudo. Un kilo cien pesaba el choco. Un kilo cien pesaba el choco. Para todos los avíos que hemos dicho. ¿Cuánta gente puede comer ahí en una casa? Pues yo, si a la de esa patata... Con la papita en la ahí. Puede comer quien quiera. Ahí todo o introducir. Es que si lleva patatas, ya se le puede echar, ¿eh? Y además esta no está muy frita. No, 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 está pochadita. ¿Pochadita? Manzanilla. Ole, ole, ole. Bien regadito de manzanilla. Ole, ole. Un poquitín de sal. El laurel. Se lo acerco. Le voy a amachar las tres hojitas de laurel. Ya está enjuagadito. Todo está enjuagadito y hay todo. Y esto es pimienta blanca, porque al pescado yo le he hecho pimienta blanca. No negra. Y a la negra las carnes. Ah, sí. Le he echado aquí. Nada, una significativa. Y no esconde nada, ¿eh, Rocío? Todo está ahí. ¿Eh? Pues ya está, el guiso está ya. Eh, pues ya está. Ha esperado un poquito. Hay que esperar que haga chuchú. Chuchú, y ya está. Esperamos que haga chuchú, ¿no, Rocío? Mi hija cuando me vio en televisión diciendo el chuchú y dice que no se lo podía creer. Dice que tú no eres su madre. No, pero es que ya hay que te ven la tele. Pero escúchame, pero que ella se vio en televisión también, ¿sabes? Con la cara descompuestita. Porque ella tiene Pepe, Pepe, caja de Cádiz, es amigo de ella. Y la cogió en el teatro Falla. Y no vea lo mal que lo pasó. Vamos a esperar que haga chuchú, 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 chuchú. Venga, ¿tapamos? Digo. Venga, tapamos. Eh, un choco que tenía un kilo cien después de limpio. Tenía la cebolla y media de cebolla gallega, unos seis o siete dientecitos de ajo a lámina, un pimiento rojo, grande, un pimiento verde de azah. Y tenemos también, como no, los habíos que he echado, el chuchú de la pimienta blanca, el chorreón de manzanilla. Tenemos también, uy, qué buena memoria tengo. La zarla que no la he echado todavía, una mijita. Ah, la he echado una mijita, no la había visto yo. El laurel, y fíjate, el aceite de oliva como un vasito, un gorrión y medio. Y ahora esperamos que haga chuchú, 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 chuchú. Bueno, pues la verdad que el chuchú, 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 ya, Rocío, destápalo, porque ya llevamos aquí casi veintitantos minutos. Aquí está. Una media horita. ¿Ha visto lo que se lleva? ¿Ha ido cambiando el color? Sí, una media horita. Una media horita se lleva más o menos. Bueno. El tiempo de las patatas. Cuando pasa un ratito está todavía menos. Claro, más bueno, ya se va poniendo más espesita la salsita y eso. Lo vamos a sacar para que veáis el emplataíto más o menos cómo queda. Mira, mira, mira. Choco en veranillo tipo los galanes. ¿Cómo se nota que el choco es fresco que no han bebido? ¿Ha visto que se ha ido tal cual? Tal cual. Mira, mira qué verdurita más rica, Rocío. Mira, así quedaría el platito. Qué rico. Qué rico. Choco en veranillo. La verdad, hoy es hoy el patio los galanes y el olor que embriaga, porque ya sabéis la cantidad de avión que tiene. Rocío, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, a ver qué inventamos, ¿no? A ver qué inventamos, claro. Todo lo que inventamos. Bueno, muchas gracias. La cocina de Ro, como siempre. Saludos cordiales. Yo diría ya para el mundo entero. Digo, ¿cómo se está poniendo el tema? Para el mundo entero. Nos encontramos en el patio los galanes. Entrada por San Miguel y entrada por Calle Ganado. San Lucas de Barrameda. Provincia de Cádiz, Andalucía, España. Andalucía. Chau. Chau.